Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal, el video de hecho más esperado por mis suscriptores, por mi y por toda la gente que llevamos jugando años al Monster Legends. Por fin chavalotes, confirmado, vamos a tener a Voltaic en el juego chavalotes, es que otra vez, otra vez resurge todo este tema que ya lo veníamos manejando desde que empezó la temporada de los Metropolitanos. Y ahora chavalotes, está confirmado este día viernes en el pase de Leyenda Dorado, que ahí viene el truco y lo malo, en realidad porque va a costar dinero real, pero se viene el Dark Voltaic, el Voltaic Obscuro o como le vamos a llamar aquí en el canal, el Niga Voltaic, ¿no? O el Voltaic Niga, como le quieran decir, en fin, eso es lo que vamos a tener y de hecho va a ser bastante importante, todavía no tenemos el diseño, en cuanto lo tenga lo voy a poner en la miniatura chavalotes, pero también no sé si me lo voy a comprar, a ver depende un poco de los ataques. Yo sé que le tengo mucho cariño a Voltaic, pero es dinero real chavalotes, así que pues hay que pensárselo bien, dependiendo del rasgo, dependiendo de los ataques que ya estaremos haciendo el análisis durante esta semana, pues ya vemos si nos compramos el pase de Leyenda o pasamos de él, que ya les digo que lo más probable es que me vaya a ganar, me vaya a ganar la insistencia y me lo voy a terminar comprando. Es que ya me conozco, ya me conozco. Ahora, algo importante, ¿recuerdan chavalotes que les había mencionado de un concurso? Bueno, en lo que voy mencionando, todo lo que quiero decir en el video, vamos a hacer otro movimiento aquí en el cazarrecompensas, que me quiero llevar por lo menos unas buenas, unas buenas cantidades células. Es en serio que no me toca nada, bueno, no salimos, y a ver, anteriormente había subido un video chavalotes donde les dije que prepararan, porque a ver, algunos no me tenían fe y algunos no me creían de que iba a salir Voltaic. Chavalotes, es que desde el principio, al momento de que Social Point hizo el trailer de la nueva temporada, al último, pues se veía Voltaic, o sea, era obvio que iba a salir, pero algunos hombres de poca fe que no confiaron en mí, pues ahí está, ahí está, su Dark Voltaic, su Voltaic nigga, carajo. Así que, ahí lo vamos a tener, y como les dije, teníamos un concurso. Esto lo voy a estar haciendo, creo que la semana que viene, todavía no sé, pero preparen su dibujo, chavalotes, ya que el mejor, el mejor vamos a tratar de decidirlo. Obviamente tiene que ser un Voltaic, hecho por ustedes, o sea, no pueden copiárselo de ningún lado, y al mejor le vamos a regalar una tarjeta de 5 dólares. ¿Por qué de 5 y no de 10? Bueno, porque ahorita la economía está bastante, bastante pesadita y no nos ha ido muy bien estos últimos meses, pero bueno, esperemos retomar ya con todo lo del Voltaic y la nueva temporada. Así que, chavalotes, vamos a regalar esa tarjeta, así que preparen, preparen, esta semana subo el video para que me empiecen a enviar sus diseños por mis redes sociales, que siempre están aquí en la descripción, o por el Discord, que lo tengo un poquito ya abandonado, pero igual de vez en cuando lo miro. Así que nada, a ver, ya después de haber mencionado todo esto, porque todavía no tenemos diseños en el Mostagram, y vamos a meternos por acá, le ponemos Metropolitanos, y sí, o sea, supongo que todavía no. Bueno, efectivamente, solamente tenemos a Tusca y a Dorp, que de hecho, la review de Tusca lo voy a subir mañana, lo estoy creando de este lado, le falta un día, una hora. Quiero de todas formas hacer la review lo más pronto posible. ¡Ay, qué estoy haciendo, carajo! Ok, ahí, perdónenme, pero estoy grabando desde mi teléfono, porque no puedo grabar desde la computadora hoy. Así que, pues una disculpa, chavalotes, una disculpita. Pero no pasa nada tampoco, les digo, lo importante era mencionar, porque tampoco podemos ver nada, ya que todavía no está el diseño, todavía no hay ataques, como les digo, pero sí, ya se filtró que va a salir en el pase de leyenda dorado. Así que, ese es el truquito, ahí nos lo van a vender, se veía venir, de hecho, o sea, desde que salió el trailer de la nueva temporada, se veía venir que iba a salir por dinero real, y es que aparte también le pusieron mucho hype, entonces, pues era obvio, era obvio que iba a ser de esta manera. A ver, por aquí lo que voy a seguir haciendo, estoy subiéndome al Garnixel para poderlo llevar a nivel 130, así que vamos a poner la defensa, de este lado vamos a poner también, a ver si me deja para empezar, voy a poner a Dermagón, que la verdad es que descubrí que Dermagón es un monstruazo, y voy a poner a la rata, que me faltan ya poquitas células para poderla subir a nivel 110, y de hecho, también cuando hice la review, y si no la han visto, pasenla a ver, chavalotes, me sorprendió, a ver, el que me prestó la cuenta, que ahorita no me acuerdo su nombre, creo que era Insecto, ¿no? Sí, Insecto me prestó su cuenta, hice la review a nivel 132, y me sorprendió el equipo que estaba utilizando, que era el Frustrator, era el Fosairos, y la rata, entonces, la verdad estuvo bastante bien la review, y los combates salieron bastante chulitos, ¿eh? Salieron bastante chulitos, así que nada, a ver, vamos a seguir, porque algunos, algunos no confiaban en mí, de lo de la ruleta que subí el día de ayer, chavalotes, vamos a pasarnos un par de, un par de combates aquí en la mazmorra de, de saga metropolitana, para poder nuevamente hacer el truquito, y que ustedes se puedan dar cuenta que funciona perfectamente, porque algunos son, como les digo, de poca fe, y piensan que aquí los estoy engañando, no, 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 chavalotes, no, no, yo como los voy a engañar, chavales, o sea, yo, yo siempre les digo la verdad, pero bueno, a ver, vamos a intentar ganar el combate lo más pronto posible, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, se viene la otra oleada, espero ganar rápido, porque también si esto se complica, va a ser una barbaridad, ok, este tiene medio millón de vida, el mongolo de la, de la, la orca tiene medio millón de vida, carajo, es que es eterno, ¿eh? Es eterno, y como la rata tiene la esquivaria, pues ahí imposible matarlo, pero bueno, a ver, a ver que se puede hacer, ¿no? A ver que se puede hacer, espero que no me maten al bucherang, que lo tengo ya a nivel 110, ahí me lo he estado subiendo poquito a poquito, pero igual, eh, también, no es que me alcance mucho el, el, la nebula que tengo ahí, pero bueno, a ver, vamos a hacer el truquito desde aquí, desde, desde el teléfono, porque lo había estado haciendo solamente desde la computadora, así que le vamos a dar girar, bueno, aquí, perdón, eh, volvemos a repetir que no le di duro, ahí está, giramos la ruleta, y en teoría tendría que salir algo bueno como las 5 gemas que tenemos por aquí, es que ahí está, chavales, o sea, el que diga que no funciona, el que diga que es falso, muéstrenle el video, chavalotes, por eso hice varios combates, no nada más hice 1, no nada más hice 2, hice como 6, 7, y ahí pude mostrar perfectamente que efectivamente el método que les dije funcionaba, o sea, es que, es que hay gente de poca fe, en verdad, gente de poca fe, pero bueno, yo sé que como mis suscriptores siempre me hacen caso y saben que yo no los engaño, prueben, prueben el, el tip que les di, chavalotes, créanme, créanme que les va a servir bastante, vamos a matar a este mongolín, ahí está, perfecto, y con el Phosphorus, ok, perfecto, pues vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacer el truquito otra vez, a ver, hacemos esto por acá, y giramos desde abajo, recuerden girar más o menos desde donde están las gemas, y como ven, ahí tenemos otros cofrecitos de oro, es que el truco funciona, ya el que me diga que no es porque tiene poca fe, y que en realidad no lo está haciendo, pero es que hay que aprovecharse, chavalotes, porque puede que te salga la nebula, puede que te salgan las células, como les digo, o también las gemitas, que es lo más importante, como ven ahí me tocaron 5, y ahorita me tocaron los dos cofrecitos de oro, es que es una locura, en verdad, no sé a qué se deba esto, pero solamente, a ver, yo lo he probado solamente en la mazmorra de Saga, y es en lo único que me ha funcionado hasta el momento, entonces yo, por ejemplo, en ese video lo aclaré, solamente sirve en la mazmorra de Saga, porque algunos me decían, es que también sirve en Monster Good, es que también sirve en las ruletas normales, yo la verdad es que no le he encontrado el truco a esas ruletas, pero a la de Saga sí, y de hecho solamente a la normal, y también a la difícil, ¿no?, a la que estamos haciendo aquí, pero a la fácil, lo mismo, no encontré el toquecito para poder sacar las recompensas buenas, entonces, pues, les digo, no sé de qué dependa totalmente, a ver, ya por favor, que el maldito combate se está haciendo eterno, vamos nuevamente con el truquito, ahí está, lo ponemos entre el cofre de oro y la nebula, y giramos, recuerden que con esto hay más posibilidades de que te salgan las cosas buenas, como ven, ahí me salen 5 de nebula, así que perfecto, pues nada, chavalotes, yo voy a dejar este videito por aquí, espero les haya gustado, espero se sigan suscribiendo, ya saben, para que hagamos más concursos, regalemos más cosas, por favor, hay que verse los videos, chavalotes, activar la campanita, y bye, bye.